Potente Spray Casero para eliminar los ácaros del colchón para siempre. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. ¿Cuánto tiempo ventilas tu cama? Tal vez deberías dejarlas sin tender un día completo para eliminar los ácaros de tu colchón. Aunque no lo creas, el colchón está lleno de diminutos bichos como los ácaros, que ocasionan daño a nuestros pulmones, alergias, infecciones, asmas, entre otras enfermedades. Se estima que los ácaros de polvo son responsables del 50% de los síntomas alérgicos. Un paso esencial para acabar con los ácaros es desinfectar el colchón. La limpieza es el punto clave. Para que ésta sea más efectiva, existen varios remedios sencillos que se pueden hacer en casa. Spray Antiácaros Ante todo, una efectiva solución es fabricar un insecticida casero para eliminar estos organismos de las telas y rincones del dormitorio. No obstante, también puedes adquirirlo en tiendas. Para su elaboración, se necesitan estos ingredientes. Una botella de spray, media taza de alcohol, 125 ml, media taza de agua desmineralizada, 125 ml, y 30 gotas de aceites esenciales, limón, eucalipto, lavanda, canela, etc. Se mezclan todos los ingredientes en la botella y ya está listo el spray contra los ácaros. Luego, se rocía la mezcla en la cama, almohadas, sábanas, cortinas y en cualquier otro sitio en el que se acumule polvo. Es recomendable no aplicar el spray en presencia de niños menores de 3 años y mujeres embarazadas. Después, se necesita dejar elaborar el líquido antes de utilizar cualquiera de los objetos que entraron en contacto con la mezcla. La primera vez que se aplique el spray antiácaros, se reducirá significativamente la población de ácaros en la habitación por 2 meses. Para mantener la zona libre de estos organismos, se debe aplicar la mezcla cada 2 o 3 meses. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.